Hoy tenemos otra reunión con él, donde vamos solicitando también que se dé puntualidad a los emplazamientos que tenemos y que quedaron pendientes en cuatro empresas, las cuatro son del Giro Automotriz. Hoy a la una de la tarde estaré nuevamente en otra relación con él, por otros temas que nos está ayudando también en la industria automotriz. Y de esta forma aclarar, nosotros no tenemos nada que ver como se teme con ese conflicto. Nosotros platicamos ya con nuestro líder de Querétaro, Cruz Arojo, también no tiene ningún conocimiento en su padegón de que exista este sindicato automotriz, ni mucho menos conocen a este señor Héctor, que se dice llamar representante del sindicato en esta empresa. Por lo tanto, también platiqué con el líder Uriza, que es del CAT, que es el que encabeza el movimiento de esta empresa. Y le dije, no se vale tu actuar porque nosotros nos hemos portado muy bien contigo y que mezcles a la CTM en un conflicto que es donde no tenemos absolutamente nada que ver. Lo dejo tajante y muy claro. La CTM de Puebla, ni Nacional, ni de Querétaro, tenemos nada que ver en este conflicto sindical.